5 de la mañana, 35 minutos, la fórmula presidencial del FMLN realizó un recorrido por diversas colonias del municipio de Sollapango. Con esta actividad inician una nueva modalidad de campaña, casa por casa. Luego de recorrer 230 municipios del país, el candidato presidencial Hugo Martínez y su compañera Karina Sosa decidieron acercarse aún más a la gente. Precisamente ya entrando a una nueva modalidad de nuestra campaña y ahora vamos a un encuentro mucho más cercano en las casas de nuestra población. El objetivo es compartir con la población sus propuestas. Conversando con ellos siempre sobre los principales desafíos, nuestra población se merece propuestas, se merece que le expliquemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Martínez aseguró que no se prestarán a confrontaciones. Y si otros pues deciden confrontar el problema de ellos, nosotros estamos enfocados en nuestra campaña. Dijo que han finalizado la consulta ciudadana y que en noviembre tienen planificado dar a conocer a todo el país su plan de gobierno. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.